Y ustedes se preguntarán quién me viste para las notas culturales y de entretenimiento para el periódico El Sol y yo les voy a contar hoy de qué se trata, quién es el almacén, pues se trata de Segundo Closet, sí señores que está ubicado aquí en el centro comercial Getsemaní y de qué se trata, pues tú traes tus prendas, las puedes canjear, las puedes, puedes hacer un trueque o simplemente venir a comprar ropa nueva, nueva y usada. Así que ya lo saben, les voy a mostrar unas imágenes ahorita de lo que pueden conseguir acá, que está espectacular y ellos son los que me visten a mí para el periódico El Sol y mis notas de entretenimiento. Es muy costoso mandar a hacer por cada salida pues un vestido, entonces es una muy buena opción, Segundo Closet, aquí ubicado en Getsemaní, así que bueno, ya lo saben, es una excelente opción para vestirnos todos los días, porque pueden venir también a traer sus prendas que estén en muy, muy buen estado y bueno, aquí ya los recibe Claudia con muchísimo amor y con muchísimo cariño porque es una empresaria que los va a atender excelente desde que llegan hasta que se van. Segundo Closet es esta mejor elección. Bueno, aquí les voy a mostrar uno de los vestidos que tenemos aquí en Segundo Closet, miren esto que precioso, es un vestido de fiesta, este está para la venta, pueden conseguir los vestidos a muy, muy buen precio. Miren este azul también es como una especie de kimono, miren aquí, se puede colocar también con un vestido, con un choro, con, no sé, pueden hacer combinaciones diferentes, trae también su cinturón, está muy, muy hermoso y de diseñadores exclusivos de aquí, de la ciudad y en nuestro país, que es importantísimo también, porque muchas veces queremos de pronto un vestido de un diseñador importante, algo así, no nos alcanza el dinero porque son demasiado costosos, aquí lo podemos conseguir súper económico, mostrémosles aquí un poquito, este color está muy, muy hermoso y bueno, hay cantidad, miles, miles de opciones aquí en Segundo Closet para fiestas, para bodas, para eventos especiales, eventos sociales, tenemos desde ropa, playera, yo digo tenemos porque ya creo que soy parte de este almacén que me viste todos los días para mis notas con el periódico, entonces bueno, recomendadísimo, encuentran desde zapatos, bolsos, ropa, playera, así que bueno, ya lo saben, visiten el almacén aquí en Centro Comercial Getsemani, un beso para todos.